Romanos 12.2 dice, No paguen a nadie mal por mal. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, le reconocemos como nuestro Señor y Salvador y perdona nuestros pecados y nos da una nueva identidad y somos nuevas personas en Cristo Jesús. Entonces, para poder ser luz, tenemos nosotros que perdonar a las personas que nos han pagado mal, hacerles el bien. Algo dice por ahí, hagan el bien sin mirar a quién. Entonces, yo soy llamada a ser un testimonio de perdón, de amor y de misericordia. Y cuando esto sucede, el Señor, por mi obediencia, envía bendiciones abundantes a nuestras vidas. Amemos y hagamos el bien.